Arroz con leche 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 Hola que tal? Hoy dia les voy a preparar una receta de arroz con leche a mi estilo, ok? Para esto tenemos una taza de arroz grande Una lata de leche condensada de 393 gramos Una lata de leche evaporada de 400 gramos Le vamos a echar un poco de esencia de vainilla Pasas Canela y clavo Coco rallado Y agua Pongo el agua a hervir Una vez que ya esta hirviendo le agrego el arroz lavado Le vamos a agregar unos 4 palitos de clavo de olor Le agregamos canela Le voy a poner unas 2 ramitas de canela Y vamos a dejar cocinar el arroz que reviente bien Lo ponen a cocinar a fuego lento Para que pueda cocinarse bien y no se seque el agua tan rapido Lo ponen a cocinar Después de 20 minutos Lo ponen a cocinar Que lo he tenido a fuego lento cocinando Siempre viéndolo Moviéndolo Vean Lo prueba Que este bien suavecito Le vamos a retirar la canela Y el clavo de olor Y el clavo de olor Y el clavo de olor Le agregamos la leche evaporada Le agregamos la leche evaporada Y movemos Que no se nos vaya a pegar Y agregamos la leche condensada Condensada Movemos, vamos a dejar hervir, dejar que se concentren los sabores. Dejamos hervir, después que lo deje hervir con la leche evaporada y la leche condensada, le vamos a agregar un poco de esencia de vainilla, para que le de un rico aroma, le agregamos pasas al gusto, le voy a agregar coco rallado, lo agrega al gusto, a mi me gusta con bastante coco, es un delicioso postre, siempre hacerla con leche evaporada es mucho más. Más rica que hacerla con leche normal, ya que le da un espesor, vean que rico. Después de revolverlo por un minuto, lo apagan y lo dejan enfriar un poco, lo sirven. ¡Gracias! 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 Para la cantidad que he hecho de esta receta, de una taza de arroz, bien sale sobrado, para unas doce porciones. Vean, es un dulcero, ya lo puedes decorar como desees, le puedes echar su canelita molida, a otros no le gusta la canela. A otros no le gusta la canela. Ya se te ha secado la leche, mucho, puedes agregarle más leche, un poco más, y ya vuelve a quedar muy rico. Agregan y dejan hervir. Ahora, hay que disfrutar, un rico arroz con leche, un delicioso postre. Muchas gracias por ver mi video, espero le den like, se suscriban a mi canal. Nos estamos viendo, hasta pronto. Saludos y... ¡Gracias! 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 Un rico arroz con leche. ¡Gracias! ¡Gracias!